Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, espero que estén muy bien. Bienvenidos a una nueva reunión del canal. Vamos a poner ya a grabar, ¿sí? Gracias por estar del otro lado, ¿sí? Reunión especial del canal, sí que habíamos pensado, bueno, quizá no hacerla por el fin de semana largo que tenemos acá en Argentina, pero me parece que tenemos mucha, mucha información para compartir, sobre todo de cómo estamos en cuanto a los mercados, de cómo estamos con la situación, sí, bélica, lamentable, obviamente, entre Ucrania y Rusia, que afecta a Europa y que obviamente nos afecta en su consecuencia a nosotros. Gracias por todos los que se van conectando, obviamente, vayan escribiendo en el chat. Sí, y vamos a ir empezando, sí, ya para, obviamente, quien no se vaya, nos haya sumado a nuestro canal, los invitamos a descargarse Telegram, que es totalmente gratuito, sí, descargan la aplicación y, lógicamente, nos buscan ahí, en donde sigamos compartiendo el análisis de mercado todos los días, noticias, bueno, activos, todo lo que tiene que ver con tanto mercado argentino y mercado internacional. Acuérdense que todo lo que vamos a ver a continuación es mi visión particular de los mercados, no es recomendación de compra ni venta de ninguno de los activos que vamos a ver a continuación. Así que, dicho esto, también los invitamos a sumarse los días miércoles a las 2 de la tarde que hacemos vivos por YouTube, sí, en donde analizamos nuestro mercado, sí, en nuestro mercado argentino, que, bueno, recién vamos a tener apertura también el día miércoles por este fin de semana largo, pero que seguramente vamos a tener semanas bastante, bastante movidas en cuanto a volatilidad, en cuanto a informaciones macro. Y qué vamos a ver, ya vamos a empezar con todo porque hay muchísimo para compartir con ustedes. Sí, qué tal, Roberto, qué tal, Guillermo, veo que también está del otro lado. Vayan escribiendo, vayan dejando, obviamente, en el chat, bueno, sus comentarios, todo lo que quieran que analicemos porque al final, como ven, sí, como toda reunión que hacemos, hacemos análisis libre, con dudas, consultas, obviamente cualquier activo que quieran analizar, es momento también para hacerlo al final. Así que, ¿qué voy a intentar compartirles el día de hoy? En estos 30, 40 minutos que siempre tenemos de análisis en vivo. Vamos a ver qué nos dejó esta semana, semana que pasó la última semana de febrero, nadie habla de que ya estamos encima terminando febrero y arrancando marzo. Vamos a ver qué nos dejó la semana y qué nos dejó el mes, particularmente qué nos dejó febrero, con bolsas, bueno, que recuperaron bastante, parece al final del mes. Vamos a ver el precio del petróleo y las bolsas durante las guerras, durante estas crisis que generalmente tenemos, no de manera tan periódica, pero que hay que valorar cómo estamos. Les voy a dejar un indicador muy, muy interesante del índice de estrés financiero de la FED y vamos a analizar noticias, calendario económico semanal y, bueno, índices, commodities, criptoacciones y este análisis libre. Vamos a empezar con algunos resultados que vamos a tener esta semana. Por ejemplo, Zoom, mañana, sí, día lunes, presentando después de cierre resultados. Target Corporation, Baidu, Domino's Pizza, Salesforce y, bueno, Black Power, que son algunos activos un poco más volátiles, un poco más de small caps, sí, básicamente. Bueno, Baidu no, pero ojo con algunos activos chinos que también nos van dejando resultados esta semana. Y fíjense, también vamos a tener Dollar Tree el día miércoles, antes de que abra el mercado, Snowflake, vamos a tener Octa y, bueno, Kroger, vamos a tener también Bilibili, sí, algunos activos, como digo, Costco, Broadcom, de sectores semiconductores, algunos que van a ir presentando resultados y los vamos a ir siguiendo, obviamente, como hacemos todas las semanas con los activos en este canal. Así que a tener en consideración estos resultados que son de activos que, por ejemplo, sacando Costco o Broadcom, o, bueno, quizá Snowflake, que es este activo que invierte Warren Buffett, sí, bueno, para ir siguiéndolo, sí, bueno, Baidu, Bilibili, por el lado de China, también para ir siguiendo un poquito qué es lo que pasa, o Target Corporation. Y vamos, sí, de lleno a lo que pasó con las bolsas en esta semana, última semana de febrero, semana que recuperamos un poco, es verdad, fíjense, el sector sobre todo diagnóstico y sector de salud médico, sí, que, bueno, el sector un poco más Johnson & Johnson, Pfizer, el sector de vacunas, un poco más golpeado, pero el resto, la verdad, lo hizo bastante, bastante bien. Algo de Philip Morris haciéndolo bastante mal, John Deere, Caterpillar, Tesla, Home Depot y, bueno, Apple, la verdad que bastante, bastante flojo. Junto a casi todo el sector bancario y financiero, sí, este es el sector que yo creo que vamos a tener que tener en cuenta porque es un sector que estuvo muy golpeado en general. Sí, vamos a analizar un poco también eso. Nike, que tampoco levantó cabeza. Y, bueno, el sector de viaje y turismo también haciéndolo bastante, bastante flojo. Y lo que nos dejó el mes, lo que nos dejó febrero, fíjense que dentro de todo febrero no fue un mes tan flojo. ¿Por qué? Porque Amazon subió bastante, al menos recuperando un poco las caídas que habíamos tenido en enero. Disney, Netflix, sector de entretenimiento también bastante, bastante bien. Algo del sector semiconductor con NVIDIA, con Broadcom, con AMD. Y el sector financiero, dentro de todo, con más cercanibiza la cabeza. Paypal no levanta cabeza, es verdad. Sí, y del sector tecnológico, Adobe System, y Oracle, lo peorcito, junto con Intel, bueno, Facebook, mi cablar, Meta, que tampoco levanta cabeza. Tesla, Home Depot, como dijimos, tampoco. Pfizer, flojo, algo de sector industrial que tampoco, tampoco arranca. Y, bueno, del sector aeroespacial, este sector, ojo, hay que tener también, junto con el energético, creo que fue lo mejorcito. Sí, o al menos lo que se viene más o menos manteniendo en los meses estos que venimos analizando en la bolsa. Pero dentro de todo, es un mercado que mixto, mixto que al menos viene mejorando, recuperando un poco las caídas que tuvimos en meses y semanas anteriores. Y vamos un poco a meternos en la situación bélica, en la situación un poco de qué le pasó, por ejemplo, al petróleo, ¿sí? Sobre todo a quienes tengan activos relacionados con el petróleo o que decidieron incorporarnos. ¿Por qué? Porque, fíjense, sí, desde que arrancaron las guerras, tuvimos, fue un sube y baja, sí, el precio del petróleo. Obviamente acabamos nada más hasta 2015. Después de 2015 tuvimos caídas y subidas hasta el 2018. Otra vez correcciones. Bueno, un poco lo que ya sabemos del precio del petróleo, que lo vamos también a analizar al final, donde nos encontramos ahora. Pero fíjense que la verdad que tuvimos, tuvimos caídas bastante, bastante pronunciadas desde el 80 hasta el 2000. En el 2000 tuvimos un repunte espectacular hasta que sí, ya casi en el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers también, tuvimos una caída muy fuerte hasta el 2018. Es un activo que es muy, muy volátil. Sí, obviamente, y que también este tipo de noticias le impacta y mucho. Así que, ojo, hay que prestarle atención a lo que hace el petróleo. Y, sobre todo, sí, esto también lo traigo para que ustedes lo puedan evaluar. Más allá del petróleo, cómo le fue a la bolsa, lo que tenemos en la línea celeste, es el SP500, nuestro principal índice bursátil, que al menos miran todos los mercados. Y lo que tenemos en línea amarilla es el bono del tesoro norteamericano de 10 años. Que, fíjense, desde que arrancó, por ejemplo, la guerra del Golfo o lo que tiene que ver la, bueno, en Bosnia, sí. Y también la guerra de Kosovo. Nada. Después, fíjense, todo lo que tiene que ver que, luego de haber iniciado las guerras, la bolsa tiende, tiende al menos el SP500. Sí, obviamente, esto es ir también índice por índice. Sí, lógicamente, ahora Europa, vamos a ver un poquito cómo le fue al índice, por ejemplo, ruso, sí, en estos días. Pero el SP500 lo hizo muy bien. Estados Unidos estuvo muy fuerte. Pese, lógicamente, bueno, acá tuvimos después la caída de Lehman Brothers. Acá tuvimos las crisis en el medio, obviamente. Pero fíjense que el SP500 siempre, al menos, tendió a tener esta tendencia así, está fuertísima. Sí, independientemente de las guerras. Y, sobre todo esto que ya habíamos compartido en el canal, de cómo le fue en cada uno de los periodos de las guerras. Fíjense lo que tiene que ver con todos los retornos que tuvimos. Por ejemplo, en la guerra de Corea, en la guerra de Vietnam, la del Golfo, generalmente tuvimos todos los rendimientos muy, muy, muy positivos. Al menos en las empresas de mayor capitalización, ¿sí? En las de menor capitalización, es verdad que lo hicimos peorcito, al menos en la guerra del Golfo. Pero también, fíjense, arriba de un 15%, por ejemplo, en la Korean War, en la Vietnam War y en la Gulf War. Fíjense, sacando este periodo, como digo, el resto fue muy, pero muy positivo. Después, los bonos del Tesoro, las notas del Tesoro y, bueno, los créditos de largo plazo. Cash, inflación. También, fíjense, acá lo tenemos. Pero dentro de toda la bolsa, mantuvo una rentabilidad espectacular, teniendo en cuenta las guerras. No sabemos si va a pasar lo mismo ahora, pero creo que es un muy buen parámetro, o ver qué es lo que pasó, o qué es lo que tuvimos. Porque mucho se está hablando y vamos a ver una noticia ahora de cómo la Unión Europea está o estaría multando a Rusia respecto de, bueno, de los pagos SWIFT, si esto de no poder acceder mundialmente al menos al sistema bancario. Fíjense el tema de las reservas, incluyendo, obviamente, al oro, por ejemplo, de Rusia a hoy. Es impresionante cómo fue subiendo de manera exponencial del año 2015, espero del 2015 hasta la fecha, las reservas netas que tiene, en este caso, Rusia. Así que la conclusión o la reflexión que al menos tendríamos que tener en este sentido es si realmente esa prohibición que está al menos, o lo que está intentando hacer la Unión Europea presionando para que Rusia al menos cede un poco en todo lo que está haciendo, realmente va a servir. Así que esto lo pongo como reflexión y, sobre todo, vuelvo a repetir, vamos a analizar qué sector. Acá, bueno, las fuentes bolsas generales, te lo sacamos de bolsas general de David Galán, que, bueno, es un excelente canal que siempre lo recomiendo. Recomiendo que lo sigan porque están hace muchísimo más tiempo que nosotros, obviamente, en YouTube y en los mercados. Pero fíjense que lo que nos compartían es que qué es lo que mejor lo hizo durante, lógicamente, primero la guerra, durante la guerra y los 6 meses después de la guerra. Así que, lógicamente, muy probablemente en caso de que estas semanas veamos muchísima volatilidad y quizás posibles caídas en índices, en activos, obviamente hay que ir, vamos a tener que ir de sector por sector y ser selectivos. Pero, fíjense que lo que menos rindió o lo que más corrigió, en su caso, fueron las empresas de menor capitalización, el sector financiero, el sector de consumo discrecional, la tecnología, el sector energético que parece que se mantuvo bastante en este sentido y el sector utilities, después de los 6 meses posteriores a esas caídas, bueno, ¿qué lo hizo mejor? Sector financiero y sector de información y tecnología. Y, bueno, de consumo discrecional atrás de la cabeza junto con utilities. Las small caps tampoco tuvieron una performance tan floja. El sector energético un poquito más rezagado, aunque lo viene haciendo bastante bien de momento. Y esto es Europa. En Europa los bancos, la tecnología y sectores de cuidados de la salud fueron lo que se compartieron, lo mejorcito, la mejor performance. Aunque vuelvo a repetir acá, sí hay que tener en cuenta que cuando recién arranca la guerra o tenemos las ruedas posteriores, al menos las semanas que yo creo que vienen en caso de que esto se confirme y que haya una escalada, que yo creo que es lo más probable. No sé qué opinan ustedes que están conectados. Si esto en algún momento se van a sentar o van a hacer un acuerdo y esto va a frenar o si vamos a más. Yo creo que esto, la escalada de tensión es cada vez mayor. Sí, ya estamos. Obviamente, ahora vamos a ver algunas noticias de último momento, al menos de que podemos ver de investing. Y, pero esto es sí o sí para tenerlo en cuenta, sí, sobre todo porque también traigo este índice de estrés financiero, muy, muy importante de la FRED, que es lo que hace, mide el grado de estrés financiero en los mercados, sí, a través de 18 series de datos semanales, tanto de tasa de interés, diferenciales de rendimientos y algún otro indicador, que es lo que hace, nos captura de alguna forma el estrés financiero y nos va a servir también como apoyo con todas las otras herramientas que tenemos también para ir evaluando cómo se va moviendo el mercado, sí, y cómo se interpreta, que no lo vamos a ver a continuación en este gráfico, sí, que, bueno, se lee muy, muy sencillo. Es decir, está diseñado para ser cero. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos por debajo de cero, sí, o cuando tiende a ir a cero estamos en condiciones normales en cuanto al mercado financiero, lógicamente. Y cuando estamos por arriba de cero, sí, tenemos un estrés en los mercados financieros. Y esto, ¿cómo se refleja? Bueno, se refleja y se va a ver bastante, bastante clarito que cuando arrancaron las crisis, por ejemplo, en Adenes.com, fíjense que si bien, tuvimos de acá del año 2000, perdón, no es de acá, de acá del año 2000 para arriba, tuvimos un repunte por arriba de cero. Bueno, ni que hablar cuando empezamos a tener problemas, bueno, Lehman Brothers, sí, las hipotecas subprime también. Lo que tiene que ver con el COVID, fíjense, el repunte, sí, que tuvimos acá el estrés financiero en este indicador, muy, muy interesante, que también se los voy a dejar. Es un indicador para ir teniéndolo también en cuenta y ver cómo va evolucionando, sí, también con esta cuestión también de la guerra que la tenemos en puerta. Y vamos, sí, ya a ir a analizar algunas noticias, sí, ya para avanzar. Dos noticias rápidas que tienen que ver, lógicamente, con el foco que va a ser en la semana. La semana va a ser, más allá de que vamos a ver que nosotros en Argentina tenemos una semana corta en nuestro mercado, pero el mercado de mañana, o sea que hay que estar súper atentos, sobre todo con cómo se va desarrollando esto, porque, bueno, tenemos esta noticia de que un convoy ruso de fuerzas terrestres y tanques se dirigen a Kiev. Tenemos más de aproximadamente 5 kilómetros, sí, de cientos de vehículos militares yendo, lógicamente, hacia Kiev. Así que veremos si Rusia, en definitiva, termina, al menos, invadiendo lo que tiene que ver con Ucrania, termina controlando Ucrania, que yo, bueno, creo que un poco es lo que se va a venir. Y lo que tiene que ver con las sanciones desde el parte de la Unión Europea, que, bueno, ya en este caso se decidió a través de Úrsula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, que obviamente lo que dijo es que primero va a financiar compra y entrega de armas para Ucrania, sí, va a ayudar, sí, de manera activa, va, lógicamente, a endurecer las sanciones también contra Bielorrusia, contra el aliado que tiene Rusia, al menos, en las fronteras. Así que veremos a ver cómo se va dando esto, la verdad, inclusive con sanciones a Bielorrusia en cuanto a prohibición de importación de muchos productos, como por ejemplo, tabaco, madera, cemento, hierro, acero, ya van tomando algunas medidas un poco más concretas, independientemente de esto, sí, como dijimos, de las imposiciones de sanciones a Rusia, que ya están, obviamente, del sistema SWIFT, de los pagos mundiales, así que veremos cómo se va dando esto. Hay inclusive especulaciones de que se podría usar el mundo cripto, nada, eso la verdad que no, y tampoco nada se lo preguntaron, lógicamente, a Christine Lagarde, sí, la presidenta del Banco Central Europeo, también esta cuestión, son las especulaciones por ahora, pero también hay que tener en cuenta un poco cómo se va dando, o a ver, realmente, cuál es la eficacia que tiene, sí, este tipo de sanciones de la Unión Europea, que desde mi punto de vista llega bastante, bastante tarde, ya obviamente se está invadiendo Ucrania y ya me parece que es bastante, bastante tarde en este sentido. Sí, obviamente, que al menos le van a proveer armas, pero la verdad que la capacidad militar, o sea, yo obviamente no soy especialista en geopolítica, ni mucho menos, sí, acá estamos para analizar la bolsa, obviamente, pero esto le va a pegar de lleno a la economía, de lleno a la bolsa, por ende, lo analizamos, pero la verdad que no tendría capacidad para hacer frente, lógicamente, a Ucrania ante una invasión como la que está teniendo, al menos, o la podría llegar a tener estas semanas o días, de Rusia, sí, así que veremos cómo se va dando, como digo. Calendario económico, que, bueno, Argentina, lógicamente, ni mañana ni pasado vamos a tener bolsa, sí, sí, vamos a tener datos en China, PMI manufacturero, sí, en China el día de mañana, sí, vamos a tener algunos datos interesantes también en Reino Unido de PMI manufacturero y también en Estados Unidos. Hay un discurso el día martes de Joe Biden, que también vamos a tener que prestar atención a ver qué es lo que dice, de acuerdo a cómo va evolucionando también el conflicto bélico. Datos también en Europa en cuanto a cambio de desempleo en Alemania, índice de precio consumidor en las zona euro, datos en Reino Unido y también datos de empleo de Estados Unidos, inventario de petróleo de crudo también el día miércoles, ojo, con la situación del petróleo, con este dato también, veremos a ver cómo se va dando. Y el día jueves también, acá va a hablar el Banco Central Europeo, hay datos también de Reino Unido, de PMI compuesto y PMI de servicios, peticiones por sucio de desempleo, comparecencia de Powell, acá vamos a ver también un poco el tema de las tasas que está totalmente, parecería relegado, a ver si la Fed va a empezar también a tener una política monetaria en cuanto a los subas de tipos, que no lo hizo tampoco, la inflación se disparó, y esa es la otra parte que parece que ahora tampoco, o como que quedó al costado, como quedó relegado por el tema de la guerra, pero también va a ser importante escucharlo a Powell, a ver qué es lo que deciden, si de una manera quizá un poco más activa. Y viernes, PMI del sector de la construcción, tasa de desempleo, si esto vamos a ver un poco cómo se desarrolla la parte del desempleo también en Estados Unidos. Y vamos ya derecho a los gráficos, vamos a ver un poco los índices, todo el gracias por estar obviamente del otro lado, sé que estamos con un feriado largo, pero el que quiera obviamente ir consultando o no sé qué piensan ustedes, si esto vuelvo a repetir, piensan ustedes que se va a ir frenando, que va a ir bajando un poco la atención, que se van a sentar a dialogar. Yo creo que no, estamos viendo, me parece ya bastante, bastante claro cómo es el panorama, ¿sí? Así que iremos siguiendo con claridad lo que pasa en los mercados. Vamos a ver el SP500, índice que casi sin novedades de lo que habíamos analizado la vuelta anterior, pero sí activando un hombro cabeza, hombro bajista. Fíjense, en esta zona cuando rompimos la zona de la neckline, en los 4.241 puntos, ya lo tendríamos activado. Es verdad que tuvimos una reacción muy positiva a día viernes con una vela con sombra inferior bastante, bastante importante, mostrando un poco la fortaleza, a menos de la cantidad de compras que entraron casi a final, a cierre de la sesión. Y, bueno, con la zona de la media como resistencia clave en los 4.407 puntos, mejoraría bastante, bastante la situación y el gráfico de habría, yo creo que, un poco más de tranquilidad en los principales índices también, porque este es el índice rector de todas las bolsas mundiales. 4.596 puntos. Si rompemos o quebramos esta zona, anulamos el hombro cabeza de hombro invertido, habría un poquito más de claridad. Iríamos a buscar ya los 4.812 puntos. Es verdad que todavía tenemos o ya tendríamos activado un objetivo bajista hasta los 3.707,89. Y iríamos a corregir ya a la zona de primer FIBO, en los 3.803,92. Por debajo de esto tenemos un montón de soportes, es verdad, los 3.650 puntos. Y, bueno, ni que hablar, el 61.8 en 3.183. Esta es la zona que no tiene que perder. Si ya perdemos esta zona, obviamente, ya tenemos un montón de soportes en el camino que, pero, bueno, ya habría un deterioro clarísimo de mediano plazo. En cuanto a indicadores, estamos bastante purgados. Ya es verdad, tenemos, por ejemplo, un estocástico en la zona de sobreventa, queriendo dar compra con 21 saliendo de la zona de sobreventa. Un RSI cercano a la zona de 50, todavía en terreno negativo. Y un MACD queriendo curvarse al alza. Vamos a ver si vuelve a dar cruce al cista por debajo de 0. Así que digo precaución porque todavía no rompimos la media. La media es el obstáculo más importante que tiene el SP. Y algo similar está pasando. Si, por ejemplo, o ya digo, acá sí tenemos que hacer un adelantamiento del deterioro en el NASDAQ, el índice tecnológico que ya lo veríamos corregir bastante, que dejó el máximo en 16.772 puntos. Y la zona de la media, acá sí habría un posible cruce de medias, que es una señal muy, muy bajista. Y, sobre todo, está rebotando sobre una zona que antes fue resistencia, que intentó ser soporte en esta zona, que es la zona aproximadamente que la rompió. En realidad la rompió porque terminamos en los 14.180 puntos. Pero quedó ahí. Si no, tampoco rompió la zona de la media 200, que pasa por los 14.850. Esa es la zona que debería quebrar. Y, sobre todo, esta zona de los 15.281, ya para que haya un poquito más de calma en el corto plazo, ya había cumplido un doble suel, doble techo, perdón, hasta los 14.503. Y de ahí, obviamente, al menos los máximos y mínimos son decrecientes. Veremos si rompemos nuevamente los 15.296. Y volvemos a tener al menos una perspectiva un poco más clara en el corto plazo para el NASDAQ que sigue en esta tendencia. Esta es la zona de soporte clave ahora en el muy corto plazo. Si pierden los 12.916, se complica bastante, sobre todo porque ya iríamos a buscar los 12.181. Y ya a niveles FIBO todo el último impulso al CISTA de marzo a la fecha, los 10.531. Y ya tendríamos un interioro clarísimo en el índice. Si es verdad acá, volvemos a repetir lo mismo que vimos en el ESP. Índices también purgados. Fíjense el estocástico dando compras saliendo de la zona de sobreventa. En 22, la zona del RCI llegando a la zona de 50 en 45. Y un MACB queriendo curvarse al alza. Acá está un poquito más cerca de dar cruce al CISTA por debajo de cero. Veremos si mejora este índice, que yo creo que debería hacerlo bien, al menos si cuando baja un poco la volatilidad. Sí, yo creo que ya tuvimos esa corrección que necesitaba también el índice. Algo muy similar, aunque acá también sí tenemos una estructura de hombro cabeza a hombro bajista en el Dow Jones. ¿Por qué? Porque rompimos. Acá lo rompimos con un poquito más de claridad, pero con una vela que al menos nos da un poquito de esperanza para que se venga ese rebote, rebote a la media, que hoy pasa por los 34.501 puntos. Y si rompemos acá sí los 35.800, pasaría un poco ese deterioro de corto plazo. Y iríamos a buscar máximos de toda su historia en 36.848. Mientras tanto, habría que tener precaución. Toda esta zona es una zona de soporte clave en 33.024 puntos. Tenemos activada esta estructura, sí, de hombro cabeza a hombro, estructura bajista activada por análisis técnico hasta la zona de los 30.462. Acá sí, iríamos recién a la zona de primer FIBO, a los 29.667. Y, bueno, después de esto, sí nos quedaría quizás soporte en los 26.037 y ya niveles FIBO de todo este último impulso al cista de marzo a la fecha en los 25.232. De momento, creo que habría que tener precaución. Habría que ver esta semana el rebote otra vez a la media como lo que pasaría en el Nasdaq y en el S&P 500 sin lugar a dudas. Y acá indicadores muy similares a lo que vimos con el Nasdaq, con el S&P. Réplica igual, fíjense, estocástico dando compra saliendo, o acá ni siquiera todavía no saliendo de la zona de sobreventa, pero ya dando compra, un RCI llegando a la zona de 50, todavía por la parte baja en 44. Y un MACD casi un poco más lejos de dar cruce, pero al menos curvándose al alza todavía por debajo de cero. Así que esa es la situación del Dow. Y vamos a ver un poco el índice ruso. Fíjense la volatilidad que tenemos en el mercado. Y fíjense lo que le pasó, la caída espectacular que tuvo el índice ruso. Índice que vamos a hablar, obviamente, para hoy el que no lo haya analizado jamás, es un índice alcista. Es un índice que de mediano o largo plazo sacando alguna corrección o consolidación que ya ha tenido en el año, en los años anteriores, o hace más de 10 años, desde el 2010, fíjense, o casi mediados del año 2011, tuvo este retroceso bajista. Pero desde el año 2014 lo venía haciendo muy, muy bien, muy alcista. Y fíjense la caída que tuvo ahora. Es impresionante la caída que tuvo el índice ruso. Casi con una corrección de un 37% en una sola rueda. Impresionante, impresionante esta vela que dejó. Sí, es verdad que a cierre dejó al menos una mecha inferior, un sombra inferior que quizá nos indicaba algún rebote. No terminó de tenerlo. Esto es una vela muy peligrosa que seguramente va a traer más corrección en el índice. Una directriz bajista clara en el precio. Y una zona de la media de 200 ya muy lejos también del precio que está en los 2.470 puntos. Recién la zona de la media pasa por los 3.693 lejísimos acá. Y también lo que tiene que ver con soportes anteriores. Rompió la zona del mínimo de marzo anterior, después de la recuperación del COVID, que lo había hecho bastante bien. Sí, fíjense, ya casi a mediados de mayo, rompiendo la zona de la media. Pero ahora sí rompió también la zona del mínimo de 2017. Fíjense, llegando a los 1.688 puntos ahora, con lo que pasó el otro día. Y ya queda mínimos, toda esta zona de mínimos relevantes, en los 1.576 puntos. A romper esta zona se complicaría bastante. Ya está complicado igual, obviamente, en el corto plazo. Y, bueno, mientras siga esta cuestión bélica, no creo que mejore, si al menos en el corto plazo. Lo traemos, obviamente, porque no creo que haya nadie que invierta este índice, pero para que vean un poco cómo la bolsa se adelanta, se adelanta muchísimo lo que vaya a pasar en las noticias. Por eso hay que tener esta herramienta de análisis técnico, que es importantísima. Y lo que tiene que ver, sí, con indicadores purgados, un estocástico todavía dando venta, llegando a la zona de sobreventa. Un R6 saliendo de la zona de sobreventa en 31, pero ya bastante purgado. Y un MACD en doventa también, pero por debajo de cero. Así que veremos qué es lo que va pasando, bueno, estas semanas. Un índice que, obviamente, había que, no sé si estar bajista, porque todavía, al menos de largo plazo, mantiene una perspectiva alcista, pero de corto plazo es peligrosísimo. Va a tener muchísima volatilidad. Y vamos a ir ya a materias primas. Vamos ya casi finalizando, llegando a los últimos activos que tengo para compartirles. Vamos a ver el oro. El oro que está en una clara estructura alcista. Ya lo venimos viendo en semanas anteriores. Entonces, mantuvo la zona de FIUS 61.8. De ahí, sí, la asociación de máximos y mínimos son crecientes en el precio. Esta semana, fíjense la zona que llegamos a visitar en el oro. Estamos viendo el ETF del oro, que replica casi de manera idéntica, obviamente, al oro. Por eso lo analizamos. Doble suelo cumplido con análisis técnico. Este doble suelo que lo habíamos ya avisado cuando había roto la zona de los 171,77. Cumplido con análisis técnico. Así que llegamos a una zona súper relevante, igual en el precio, en los 184,26 centavos. Para el ETF, de romper esta zona, ya habría una mejora en el mediano plazo. Y creo que vendríamos tranquilamente a intentar cerrar este hueco bajista que nos dejó en los 189,43 y en los 194 para ir a buscar al menos cambiar la perspectiva de mediano plazo. De corto plazo, mejoría. Las medias, obviamente, apuntan al alza. Fíjense, es el primer obstáculo. Sí, es el primer obstáculo. Esta vela que dejó, de todas formas, es una marvosa bajista. Nos puede traer, obviamente, alguna corrección bastante, bastante clara, al menos en el corto plazo. Pero mientras mantenga la zona de la media en los 169,25, en la zona de los 166,37, los 164,02 y, sobre todo, el doble suelo en 160,78 y el Figo 61,8 de todo este último impulso en los 158,40, no habría nada de qué preocuparse. Así que, bastante, bastante bien el oro, al menos, de momento, esta incertidumbre al menos ayuda a algunas materias primas, como, por ejemplo, el oro. Y lo que tiene que ver con algunos indicadores, aquí en compra por arriba de 0, un R6 saliendo de la zona de sobrecompra en 63 y un estocástico, si es verdad, dando venta, pero ya en zona de sobrecompra, quizá por indicador debería pulgar un poquito más, quizá consolidar un poco más. Acá dejó un hueco alcista. Veremos si es capaz de cerrarlo, se frena acá y consolida. Pero, en todo caso, ya cumplía la estructura de doble suelo y veremos ahora cómo sigue, sí, la evolución de lo que tiene que ver con el oro. Vamos al petróleo, obviamente, no podemos no analizar el petróleo, sí, por todo lo que está pasando a nivel mundial. Y el petróleo sigue fuerte, sí, al cista un poco lo veníamos ya viendo en las reuniones anteriores y lo veníamos viendo también en el canal. Sí, todo lo que tiene que ver con el petróleo ahora todavía va a estar fuerte. Acuérdense que tenemos ciclos también para las materias primas en general, para el petróleo en particular. Y acá teníamos ya, al menos, ya nos sigue avisando el precio del petróleo que la media iba a ser soporte en 1, 2, 3 ocasiones. La media es soporte más importante ahora en 78,46. En los 71,78, sí. Y en la zona de los 64,52, los 60,32 y ni que hablar los 50,27. Pero, la verdad que muy, muy bien y parecería que estaría yendo a buscar algunas zonas de resistencia bastante relevantes en años anteriores. Esta, por ejemplo, los 117,08, los 128,39, que fue zona de resistencia ya en abril del año 2011 y casi en febrero del año 2012. Y después máximo de todas sus historias en 146,40 de romper esa zona y estar en subida libre. Pero, bueno, acuérdense, esto que decimos puede estar cayendo, sí, en un montón de periodos que si no sabemos o no tenemos este panorama de, puede estar años subiendo también, sí. Puede ser que estemos empezando un ciclo muy similar a este, no lo sabemos o puede ser este, nada más se puede aplanar y después, sí, volver a caerse el precio del petróleo. Veremos a ver dónde nos encontramos. Por el momento ya arrancó, sí, ya hace bastante tiempo, ya cuando rompía la media. Sí, eso es verdad, no lo vamos a enganchar en el mejor momento porque es un activo que, al menos la materia prima que ya empezó hace bastante. Y porque algunos indicadores ya empiezan a estar sobrecomprados. Por ejemplo, el R6 que estaría corrigiendo un poco en 65, pero más cerca de la zona de sobrecompra. Fíjense, el MACD muy por arriba de cero dando compra todavía. Y un estocástico, sí, es verdad, ya saliendo de la zona de sobrecompra, pero un poco más cerca de esa zona en 66. Purgando un poco indicadores que yo creo que es lo que tiene que hacer. Esta vela, sí, esta vela doji lápida quizás nos indica que se puede venir un pequeño descanso, quizás a la zona de la media de 50 o a la zona de la media. Pero mientras no pierda estas zonas, no pasaría absolutamente nada para el petróleo. Y hay que seguirlo, obviamente. Nos vamos un poco a lo que tiene que ver con cripto. Sí, ahora los voy a leer. Ahí estoy viendo. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Ahí te leo en un rato que ya terminamos y hacemos el análisis libre como todos los domingos. Bitcoin lo mismo. Sí, perdón, todas estas líneas. Es un poco los ciclos que estábamos explicando en las reuniones anteriores. Volvemos un poco a lo mismo. Quizá estamos en una zona, quizá no, yo creo que estamos en una zona, en esta zona lateral, entre los 33.000 dólares y entre la zona de los 45.800 y la zona de la media, que está en los 45.752. De romper esta zona y de romper toda esta zona de resistencia, fíjense que le costó en una oportunidad, en dos, en tres. La tiene que ir a quebrar pronto esta zona, yo creo que Bitcoin, en los 44.642. De no poder quebrarla y no quebrar la zona de la media, más allá de que sí es verdad, al menos la semana pasada nos regalaba la ruptura de una directriz de muy corto plazo, pero que al menos lo empezaba a hacer, empezaba a cambiar un poco la cara, porque no rompimos el mínimo anterior en los 33.237. De perder esta zona y de perder sobre todo esta zona, vuelvo a repetir, somos insistentes con esto porque si rompemos los 28.820, va a haber un deterioro mucho, mucho mayor y mucho más claro en Bitcoin, al menos en la parte técnica, porque no tenemos otro soporte hasta la zona de los 19.000, casi 20.000 dólares y la zona de los 16.0362 sería una caída fuertísima. Sí, así que no creo que suceda en lo personal, pero también hay que estar preparados. Bitcoin es muy volátil. Sí, obviamente hay que gestionar la parte de la cartera que tenemos invertida en Bitcoin, no mucho más que un 5% del total, al menos para mantener un poco la gestión de riesgo, al menos en lo personal es lo que puedo comentarles. Venta, sí, en el MACD todavía no volvimos a dar cruce al Sista, todavía por debajo de cero. Un R6 que es verdad, estamos más cerca de la zona de sobreventa, ya viene purgándose el indicador, pero todavía no rompimos la zona de 50, estamos en 40. Sí, el estocástico me gusta saliendo de la zona de sobreventa dando compra. Así que veremos si de alguna manera esta semana con estas noticias, con la volatilidad que van en el mercado, también ayuda también a Bitcoin. Y a Ethereum, Ethereum que sigue algo muy, un patrón muy similar, está en una zona de rango, ahora está casi sin hacer nada, sí, entre la zona de los 3.430 y los 2.181 dólares. Es verdad, tenemos la zona de la media como resistencia, fíjense, acá ni siquiera Ethereum puede ir a buscarla, pero inclusive no puedo romper la directriz de corto plazo, que está clarísima, fíjense, uno, dos, tres, cuatro toques, cinco toques, sí, de romper la zona de los casi 2.992 dólares, ahí romperíamos directriz, habría una mejora de cortísimo plazo y ahí ya tendríamos que romper la media para que pase un poco el susto, aunque es verdad que no rompimos el mínimo anterior en los 2.166, marcó un nuevo mínimo, sí, hace dos o tres días en los 2.319, pero veremos a ver, tiene que dar una reacción un poco mayor acá, hubo un poco de entrada de volumen compradora al menos, sí, y sobre todo esta zona que es la que no tiene que perder, primero la del FIBO 61.8 en 29.30 y esta zona de suelo que pasa por los 1.754 dólares aproximadamente de perder esta zona, tenemos, es verdad, sí, acá al menos una zona en los, a ver, denme un segundito porque se acaba de trabar investing, a ver, denme un segundito, vamos a volver a refrescar un poco el gráfico, si no vamos a abrir la otra plataforma, vamos a ver, vamos a abrir TradingView, pues ya estamos casi terminando igual, estos pasan en los vivos, así que no, les pido disculpas a los que están conectados, bueno, vamos a abrir un poco TradingView, Mientras lo voy leyendo, Gustavo dice, alguna empresa vinculada al área defensa, para ver que no sea Locked Martin y que tenga SEAR, ahora vemos, ahora vamos un poco a eso también, analizar algún activo, sí, relacionado a defensa, vamos a ir viendo un poco lo que quedaba, si vamos a ver Ethereum, si acá lo vamos a tener, vamos a ver si, con investing, parece que no, no quiere darnos una mano, vamos a ir a Ethereum, sí, y vamos a analizar todo esto, como quedaba, sí, vamos a ver, estamos acá, vamos a Ethereum, sí, acá, volvemos a repetir lo mismo, cuál es la zona que no tiene que perder, toda esta zona, fíjense, la zona de los 1.681 aproximadamente, y nada, mientras al menos no rompamos la zona de los 3.258 dólares, no va a haber mejoría, sí, al menos en el corto plazo y no tenemos que perder esta zona, estamos en zona de rango, no estamos haciendo nada y al menos los mínimos son crecientes, sí, hay que romper esta zona que es casi converge con la zona de la media de 200, vamos con lo que tiene que ver con Cardano, sí, que también la solemos analizar, pero acá estamos, vamos a ver Cardano, ahí estamos, acá estamos con Cardano, Cardano sí que perdió una zona relevante, que era toda esta zona, sí, toda esta zona por aquí, sí, que la perdió, la perdió la semana pasada, y hay un deterioro ya acá un poco más claro, esta zona ahora que fue zona de soporte, ahora zona de resistencia, sí, esta zona, la zona, vamos a ver si lo podemos dibujar en verde, estamos, toda esta zona es ahora zona de resistencia, en los 0.98, no me gusta, hay deterioro, sí, técnico, al menos desde el punto de vista técnico, la zona de la media es obstáculo, fíjense, quiso era testearla en los 1.61, ahora pasa por los 1.43, es descendente, hasta que no rompamos la media, tenemos un deterioro bastante, bastante claro también en Cardano, no hay que estar, inclusive, lo que tiene que ver con un Macbillan 90, al menos de la parte técnica, sí, esto no quita que si quizá el Bitcoin o, sí, Bitcoin puntualmente, o todas las altcoins empiecen a resurgir un poco, Cardano lo empieza a hacer bien, veremos, veremos a ver si pasa eso, pero bueno, lógicamente los proyectos vienen decepcionando bastante, Cardano nunca termina de arrancar, nunca termina de confirmar lo que promete, así que un poco tiene que ver para mí, desde mi punto de vista, con esto, y vamos a ver los últimos activos que traje para, para compartir con ustedes, vamos a ver Procter & Gamble, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer un poco a ojo porque, bueno, Investing no anda, evidentemente no nos va a ayudar, tampoco se va a terminar el tiempo, así que no quiero tampoco, quiero escucharlos a ustedes, quiero ver si tienen alguna para analizar, o alguna duda que tengan sobre todo lo que hablamos, trazamos un FIBO en cuanto a lo que tiene que ver con Procter & Gamble, mínimos de marzo, sí, hasta Máximos, es verdad que Máximos nos dejó esta pequeña zona de doble techo, sí, que si nosotros lo marcamos desde el punto de vista técnico, si teníamos una pequeña corrección en el gráfico, corrección que todavía la tenemos activo, quizá nos llevaría al menos a corregir a niveles de la zona de la media, que hoy pasa por los 148 con 35 centavos de dólar, pero es un activo muy fuerte, es un activo defensivo, por eso lo traje, es un activo que después quizá alguna consolidación, algún descanso largo se puede tener en cartera, pero la traigo precisamente porque en caso de que estos son sectores muy defensivos, yo creo que parte de la cartera tiene que estar, nos tenemos que tener invertido en este tipo de activos, pero la verdad que la perspectiva, si vuelve a romper Máximos, ya anula todavía esta estructura, pero en caso de que termine alguna corrección o quizá corrija a niveles FIBO, que hoy pasa por soportes de 138 con 45 y la zona de los 121 a 72, que es el FIBO 61.8 de todo este último impulso, que lo respetó, fíjense que casi fue zona de soporte en los 121.92 y bueno, máximos anteriores en los 147.09 centavos de dólar, que también casi está cerquita de la zona de la media, así que es un muy muy buen activo para quien al menos no lo tenga en cartera, no lo tenga visto, también lo pueda ir siguiendo mínimamente. Vamos a ver a Netflix, Netflix que es verdad, veníamos con un deterioro clarísimo en Netflix, pero parecería, parecería que al menos Netflix es un entretenimiento, me gusta un poco más Disney, que todavía tampoco termina de arrancar, es verdad, y sobre todo después de resultados que no gustaron al mercado, lo vimos un poco en los análisis, nos había dejado este hueco, este hueco bajista que lógicamente nos indica una de las resistencias más importantes en el muy corto plazo, con junto a la zona de la media que está lejos todavía, el precio es 5.36.29, y acá parecería que estaría dejándonos al menos, o nos estaría intentando frenar al menos un poco la caída, no tenemos un doble suelo, no tenemos nada, pero parecería que está queriendo consolidar ahí, frenar un poco toda esta tremenda caída que tuvo el máximo, desde mi punto de vista también exagerada, porque teníamos acá también un posible doble triple suelo, sí, en realidad no era posible, lo teníamos activado por estructura técnica, que bueno, casi intentó cumplir, pero no pudo, no pudo cumplir, la tenía activada al menos hasta la zona de los 7.58.76, lo anuló, ¿por qué? Porque rompió estos mínimos, que era mínimo del triple suelo, y no únicamente lo rompió, sino que lo rompió con un hueco bajista, con entrada de volumen vendedor, sí, así que de todas formas, es un activo que todavía no habría que tener en cartera, pero es un activo a seguir, es uno de los activos que yo creo que lo va a seguir haciendo bien, pero que todavía hay que tenerle paciencia, si no hay que pularse, sobre todo hasta que no cierre el hueco y no rompa la media, que todavía está descendente, fíjense que un poco el gráfico nos va indicando en los activos que tenemos que estar o lo que no tenemos que estar y qué es lo que tenemos que, a qué es lo que tenemos que hacer, tener un poquito más de paciencia, sobre todo, si Netflix es uno, pero es un activazo, sí, que al menos desde mi punto de vista también habría que ir mirándonos, vamos con Tesla, Tesla que es verdad que tuvo una semana bastante, bastante complicada, pero sí, nosotros al menos nos vamos a lo que tiene que ver con todo el último impulso que tuvimos de toda esta tremenda subida que tuvo Tesla, tuvimos una consolidación, sí, en toda esta zona que al menos nos indicaba también que podíamos tener ruptura, tuvimos una ruptura también en ese sentido, activando, bueno, obviamente un doble, un doble, no era, estábamos por acá, si no me equivoco, ahí teníamos el doble de suelo, sí, que lo activó, lo cumplió y ahora sí es verdad que rompió la zona de la media, eso es un poco lo más preocupante en el corto plazo, pero nos dejó al menos esta vela, fíjense, una vela maravoso alcista, que podría tener, podría darnos un rebote y llevarnos a las 8.61.27, ver qué pasa en esta zona y sobre todo en los 9.47.54, tendría que romper esa zona para al menos que pase un poco el deterioro de corto plazo, tendríamos, si es verdad, un doble techo en esta zona, sí, al menos yo, sí, así lo veo, fíjense, dos, esta zona de contacto 1.199, esta zona, sí, la quebró a la baja y tenemos activado una estructura, sí, bajista, al menos hasta los 6.61 con 47 centavos de dólar, veremos si la cumple, quizá obviamente de romper la zona de los 1.200 dólares aproximadamente, la desactiva y viría a buscar máximo de toda su historia nuevamente, de todas formas la estructura es tremendo, tremendamente alcista, quizá esperar una consolidación, alguna corrección, la ha tenido en años anteriores en donde tampoco corrigió muchísimo, pero la volatilidad de Tesla es espectacular, así que después de toda esta subida, quizá sí, podríamos ver alguna corrección, quizá un canal bajista, sí, que nos puede indicar quizá con volatilidad, obviamente porque Tesla es un activo volatil, vuelvo a repetir, pero para ir siguiendo a lo que no lo tenga en cartera, porque yo creo que es un activo que vuelve, que cuando vuelva a romper máximos anteriores, va a seguir con esta evolución, la verdad que es un activazo, vamos a ver, veía a McDonald's, sí, otro activo defensivo que yo creo que, habría que ver cómo lo hace también, quizá el pozo defensivo de algunos activos, lo están haciendo bastante, bastante bien, en cuanto a la crisis, ¿por qué digo esto? Porque acá tuvimos correcciones, fíjense, pero McDonald's rompió la zona de la media nuevamente, con una buena, con una buena vela de rebote, sí, es verdad que lo venía haciendo bastante mal, la semana, las semanas o los meses anteriores, dejó un hueco bajista en la zona de la media, preocupante, pero está intentando ir a cerrarlo, sí, y esta vela que dejó obviamente con sombra inferior, es una vela de rebote, veremos si es capaz de romper los 254.63, sobre todo, esta zona de los 262.86, para ir a buscar máximos de toda su historia, en la zona de los 271.13 aproximadamente, soportes en esta zona, ni que hablar, la zona de aproximadamente toda esta zona, sí, de los 233.24, esta zona, sí, de soporte también 2.27.76, y niveles FIBO 2.15.44 el primero, y 181 dólares aproximadamente para McDonald's, que es sector defensivo, no deja de ser sector defensivo, sector de consumo, que obviamente en las crisis le cuesta bastante, pero obviamente veremos a ver si después de esta corrección, ya vuelve otra vez a retomar un poco el sendero alcista que tiene, al menos de mediano o largo plazo, y vamos a ver a Century, otra que a mí en lo personal me encanta, esta consultora, que bueno, la verdad que rara vez tiene correcciones o consolidaciones como las que está teniendo en este momento, ¿por qué digo esto? Vamos a ver que no exagero con lo que digo, porque vamos a un gráfico semanal, porque sobre todo para quien no conozca este tipo de compañías, no tiene salida, es verdad, pero fíjense lo que es el gráfico, es espectacular, una tendencia muy, muy fuerte y muy asista a un sector que la verdad que es una de las principales dentro de su sector, y que si lo vamos a ver otra vez en gráfico diario, fíjense, es verdad, tenemos el frío 61.8 en 2.44 y 73, pero la corrección al menos ya la tenemos al primer frío en 3.11 dólares aproximadamente, cerramos, es verdad, rompimos el mínimo anterior, ese fue el único aspecto negativo, y que bueno, rompió la zona de la media, así que es el primer obstáculo que pasa por la zona de los 3.34 dólares, y tenemos la zona de los 3.59 dólares aproximadamente, como resistencias más importantes en el cortísimo plazo, veremos si la rompe, en caso de que la rompa y que rompa a los 3.60, 3.59 como decimos, puede ser un muy muy buen activo para poder incorporar, en todo caso, obviamente tenemos zonas de soporte en los 2.94 y 23, en la zona, esta zona de la zona del 61.8, perdón, no de primer figo, ya estamos en primer figo, y en la zona de los 2.44 y 73, en caso de que quizá consolid un poco más, que nos dé quizá alguna pauta un poco más clara, un doble, triple suelo, si alguna estructura, para después romper la zona de la media, podría también tenerle un poquito de paciencia, porque la verdad que, bueno, es un activo que no suele tener correcciones muy fuertes, sacando la pandemia, sacando obviamente las crisis del 2018, viene a corregir a la zona de la media, y es la verdad que un activo muy muy asiste, muy fuerte, sí, así que esto, dicho esto, voy a compartir la última frase con ustedes, gracias por estar del otro lado, no sé la cantidad que seríamos, yo veo nada más que hay 6, 7 personas en el vivo, pero bueno, muchas gracias, también gracias a todos los que están del otro lado, viendo lo han diferido, y les dejo esta frase de Jim Rogers, que Jim Rogers, que es un empresario e inversor estadounidense, que nos deja esta reflexión, que es muy muy interesante, que nos dice que para tener éxito invirtiendo, es necesario entrar pronto, cuando las cosas están baratas, cuando hay pánico, cuando todo el mundo está desmoralizado, estamos en un momento complicado, es verdad, sea a nivel bélico, a nivel humanitario también, pero en las bolsas, acuérdense que también hay algo contraintuitivo, que es esto, cuando obviamente hay pánico en los mercados, cuando los precios empiezan a tener correcciones, es cuando nosotros tenemos que empezar a mirar, no cuando sube todo, cuando sube todo generalmente hay euforia, generalmente la gente empieza a ver activos en esos momentos, así que son los momentos en donde precisamente no es el mejor momento para poder ingresar, al menos en la renta variable, sin lugar a dudas, así que, bueno, muchas gracias por estar conectado, los voy a leer un poco a los que fueron comentando en el chat, si vamos a ver si podemos abrir nuevamente, investing, me voy a quedar un poco más con ustedes, si al menos un rato más, a ver si podemos analizar, Gustavo, bueno, nos decía alguna empresa vincular al área de defensa, sí, vamos a hacer un pequeño ejercicio, hay justo a abrir investing, bueno, ya parece bromo cuando terminamos casi de analizar todo, vamos a ir a Finbis, eso para mostrarte un poco, Gustavo, también cómo lo podemos buscar en este sentido, muy, muy interesante, esto que vamos a ver ahora, en el área de defensivo, en ese sector puntualmente, sí, vamos a ver, en aeroespacial, tenemos a Raytheon Technologies, que tiene Sedear, sí, que es un activo también bastante fuerte, ahora lo vamos a ver, tenemos, y tenemos a Boeing también por ahí, vamos a ver, a Boeing, sí, por ahí debajo, sí, que también está dentro del sector, vamos a ver a las dos, vamos a ver a las dos cómo estamos, vamos a ver a Raytheon Technologies, a ver si lo podemos abrir desde acá, si nos deja ahora investing, parece que sí, ahora sí, investing, fíjense inclusive, ya me parece que con la noticia, estos activos volaron, o sea, el timing acá, ya va a ser bastante, bastante, malo, esa es la parte negativa, la parte positiva es que esto, quizá recién arrancó, los, yo creo que los estados van a tener que invertir un poco más, en toda esta cuestión de seguridad, de un nivel armamentístico, y bueno, todo lo que yo creo que se podría llegar a, a magnificar, por así decirlo, sí, que quizá no prestando, no habiendo prestado la atención que le tenían que prestar, con lo que estaba haciendo Rusia, quizá, de una manera un poco, que recién ahora lo estamos viendo, sí, con el nivel militar que tienen, y sobre todo porque acá sí, es verdad, ya habíamos tenido un comportamiento bastante, bastante flojo a la zona de la media, la vida rota inclusive, y después casi en una segunda oportunidad, pero fíjense, manteniendo esta zona, el FIBO 38.2, sí, y después de ahí sí rompió máximo anterior, acá pasó un poco el peligro, y bueno, ya rompiendo máximo, si no me equivoco, máximo de toda su historia, vamos a ver, si esto es así, sí, máximo de toda su historia, está ahora en proceso de su día libre, el timing es horrible, esa es la realidad, el 98.12, tiene mejor timing, obviamente Locked Martin, que ya lo hemos analizado, lo tengo en mi cartera, de mediano a largo plazo, a Locked Martin, sobre todo también, por sus fundamentales, tiene fundamentales espectaculares, sí, Locked Martin, y si vemos a Boeing, quizá un poquito la que menos me gusta, porque estuvo muy golpeada por la pandemia también, pero puede ser que, de alguna manera, nos esté generando quizá algún pequeño suelo, en esta zona, tenemos una zona de consolidación rota a la baja, todavía, que por análisis técnico, es verdad que la tenemos activada hasta el 371.34, tenemos una directriz bajista que no logra romper, 1, 2, 3, a ver, justo, bueno, tenemos esto molestando el gráfico, estas son las cosas espectaculares que tiene Investing, que se traba algo y se traba todo, perdón, ahí estamos, bueno, tenemos, como decía, la directriz bajista, 1, 2, 3, 4, casi 5 toques en esa misma zona, hasta que no mejore, ¿cuándo mejora? Bueno, cuando rompe este máximo, en los 2.30 con 15, sobre todo, cuando anula esta estructura de lateralización a la baja, que había dejado un hueco bajista, que al menos lo está intentando ir a cerrar, no termina de arrancar, ese es el único problema, sí, y bueno, es verdad que ya tenemos correcciones a nivel de FIBA, al menos del último impulso, que pasaban por los 201 con 48, pero es la que menos me gusta del sector, esa es la realidad, al menos hasta que no cambie un poco la perspectiva, sí, porque si vamos a gráfico semanal, Boeing ha sido un activo muy fuerte, sí, obviamente con sus vaivenes, sí, con su volatilidad en algunos años, no, no, no es una censure, no es un activo, nada, la verdad que muy, muy fuerte, inclusive tiene el máximo de toda su historia en 4.46 dólares, estamos lejísimos de esa zona, pero bueno, veremos a ver si es capaz de romper, al menos la zona de la media, mejorar y romper resistencias anteriores, así como nosotros lo que te puedo compartir, Gustavo, de lo que tiene que ver con el sector, Marcelo dice, buenas tardes, ¿qué empresas argentinas pueden beneficiarse en este contexto de energéticas? Sí, vimos, ahí Marcelo te voy a recomendar, si seguramente viste, porque creo que vos habías comentado el video que hicimos el miércoles del vivo del panel, ahí analizamos un poco el contexto de todos los sectores, sobre todo yo creo que lo cíclico, lo cíclico, la parte energética debería seguir bien, debería seguir bien Pampa, debería, los bancos todavía no, los bancos hay que tener un poquito de paciencia Galicia, y todo lo que viene atrás de Galicia también, sí, y sectores obviamente que lo siguen haciendo bien, pese a esto, hay que ir siguiéndolos, aluar, siderar, bueno, telecom, si vimos también el sector telecomunicación que acá en Argentina menos es bastante fuerte, TGS lo viene haciendo bastante bien, sí, esos sectores yo creo que van a seguir al menos en esta perspectiva, y yo apuntaría a evaluar cómo está en el sector bancario, en el sector bancario, tener paciencia, y bueno obviamente porque el sector bancario todavía no arrancó, sí, quizá con la suba de tipos de acá, algunas de tipos de interés por parte de la FED, un poco más agresivo, todo el sector financiero, sí, arranque y atrás obviamente Argentina haga lo mismo, sí, veremos obviamente, hay que ver la cuestión del acuerdo con el fondo, Argentina tiene otros desequilibrios que también hay que prestar la atención, sí, o sea, somos un, seguimos al mundo, pero somos un mundo aparte también en un montón de cosas que hay que ver cómo las va resolviendo Argentina, sí, soy, en esa cuestión tengo que ser un poco más negativo que positivo, pero mientras la tendencia de los activos nos indica un poco la tendencia alcista que están teniendo en el corto o mediano plazo, hay que seguir con la tendencia y hay que hacerle caso a lo que nos dice el mercado, no ponernos en contra de la tendencia, al menos de lo que está más fuerte por ahora, así que bueno Marcelo eso es lo que te puedo comentar de los activos argentinos, Félix dice igual que Marcelo empresas argentinas, bueno lo mismo Félix, o sea empresas que tengan que ver particularmente con energéticas, sectores cíclicos, que al menos mientras tanto esté el mundo un poco así, creo que, y sobre todo mineras ahora, mineras en caso de que el oro siga hasta esta evolución alcista, así que bueno es un poco lo que tenía para compartirles, Juan, vamos con esta última de Juan y ya vamos cerrando, ya estamos casi gracias a todos los que están conectados, obviamente estamos en un fin de semana largo, así que lo hicimos medio de urgencia este video por la cuestión bélica, creo que hay que prestar atención a un montón de esas cosas que estuvimos viendo al principio del video, vamos a analizar Freeport McMoran, vamos a ver también otro activo referido a estos sectores cíclicos, que también lo está haciendo bastante bien, es verdad acá lo único de Freeport es que ya arrancó, estamos muy lejos de soporte, estamos llegando casi, fíjense a la zona de resistencia que tuvo anteriormente, casi en enero de este año y sobre todo vamos a ver cuando hablamos del cíclico de qué hablamos, hablamos de esto, fíjense que no es un activo para largo plazo, el que esté recién empezando, tengan en cuenta esto, tengan en cuenta que se mueven en ciclos estos activos, fíjense que si nosotros no tenemos nación de lo que nos está indicando el gráfico, 2011 hasta, bueno, de 2011 hasta ahora, no llegamos todavía hasta los 59, 91 o 63, 24 que es máximo de toda su historia y ya arrancó, en realidad todo este sector ya arrancó, fíjense esta evolución que tuvo de encengráfico semanal, después de haber roto la zona de la media, rompiendo máximos anteriores, ahora se está frenando en esta zona, en esta zona de, que había sido, acá no tuvimos una resistencia importante, la está teniendo ahora, está costando la zona de los 48,58, y en todo caso tenemos una resistencia del año 2012, casi de enero del 2012, y bueno, después 59,91, 63,24, pero, mientras tanto, es un mantener, o esperar quizá alguna corrección, alguna consolidación, cuando, te podría decir, en esta zona, cuando quizá rompa alguna directriz alcista, después de haber llegado a la zona de la media, acá era un momento quizá después de, que no hizo nada en meses, poder incorporarse, ahora estamos cerca de máximos, probablemente si no rompemos esta zona de los 46,40, podamos venir a buscar nuevamente la media, aguanta bien la media, es igual que decirlo, al menos desde que rompió, en mayo del año pasado, la zona de la media, lo hizo bastante bien, ya tuvo un rally espectacular igual, hay que ser también conscientes de eso, viene subiendo desde marzo del año pasado, casi un 831%, medido en dólares, es muchísimo, entonces, en algún momento va a tener, esas, esas corrección, bueno, al menos, necesaria en todos los activos, al menos la media, por el momento, mientras no pierda 37,42, 30,34 y 20,69 mantener, quien no esté en el activo, esperar que sea alguna corrección, o ir evaluando algún otro activo, barric, por ejemplo, o otro activo que también, siga el oro, siga, obviamente, a todos estos sectores petroleros, o, bueno, de materias primas, que quizás se podrían ver beneficiados en este contexto, así que, bueno, muchas gracias, por estar del otro lado, gracias a Félix, a Juan, a Roberto, a Marcelo, a Gustavo, por conectarse, a todos los que también ven en diferido, todos los que son parte del canal, que también comentan en Telegram, quizás no están ahora en los vivos, pero sé que con los comentarios también, al menos hacen que vayamos creciendo de poquito, la idea es ir siguiendo los mercados día a día, semana a semana, estar en contacto, y, lógicamente, estar un poco, o ir con el mercado, cuando si las cosas llegasen a cambiar en algún momento, hay que cambiar un poco la visión, no hay que ponernos de frente al mercado, sino que hay que ir con el mercado, y cuando quizás se complique un poco la cuestión, salir, mirar de afuera, analizar, obviamente, el perfil de inversor con cada asesor que cada uno tenga que tener, recomiendo tener un asesor matriculado, obviamente, como siempre digo en todos los vivos, en todos los videos, y, bueno, muchas gracias por llegar hasta acá, nos vamos encontrando el día miércoles en el vivo de Acciones Argentinas, no se lo pierdan porque vamos a ir analizando también el sector bancario, los sectores cíticos, Pampa sobre todo, TGS, vamos a ver un poco la evolución que van teniendo con también esta situación, a ver cómo nos pega a nosotros, que no estamos aislados del mundo, así que iremos viendo eso, día viernes que viene también vamos a tener análisis de presentación de resultados de algunos activos que van a presentar esta semana, y, bueno, domingo que viene también reunión, así que gran abrazo para todos, que arranquen una excelente semana, que descansen los que están de descanso obviamente porque es fin de semana largo acá, al menos hasta el día miércoles, y los que mañana les toca trabajar, bueno, buen arranque de semana también laboral, y nos vamos hablando por el grupo de Telegram, todos y todas, así que un gran abrazo y excelente arranque de semana, chau, chau.